¿Qué es Grecia? Después vamos a encontrar Grecia como el gran periodo de los escultores monumentales. Recordemos que Grecia esquemáticamente lo podemos dividir en tres etapas. Que es el periodo arcaico, muy vinculado al anterior periodo, al egipcio, por el hieratismo de la figura. El periodo clásico, donde aparece ya la cuestión del estudio detallado de la anatomía, el naturalismo, la belleza idealizada, que tanto va a inspirar a los escultores de monumentos, ¿no es cierto? Y el periodo helenístico, donde aparece la expresión y el movimiento, y que como dijimos antes, cada uno de estos periodos va a tener muchos vínculos con etapas posteriores de la historia del arte. Arcaico con la vanguardia, periodo clásico con el renacimiento y el neoclasicismo, y el periodo helenístico con cuál? Con el barroco y el romanticismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos estudiando el pasado, por más remoto que fuere, porque está presente en nuestros monumentos. Por ejemplo, el periodo griego arcaico, vamos a encontrar una afinidad muy importante, tanto con Fioravanti como con Alfredo Vigatti, en el monumento a la bandera. Más que la influencia de la Grecia clásica, tiene que ver con ese cierto arcaísmo que tienen las figuras, ¿no es cierto? Que por otro lado tiene mucha afinidad con el art déco, y con el monumentalismo autoritario de los años 30. El periodo clásico que tanto va a influir en los escultores más afines con el liberalismo, con la generación del 80, con la Argentina del centenario, incluso con el periodo del radicalismo antipersonalista de Alvear, donde hay una serie de monumentos que se inauguran con esta estética. ¿Y qué más? Nos queda el periodo helenístico, que también vamos a encontrar una impronta muy fuerte en el barroco, y por ende, y por carácter transitivo, en Lola Mora, porque Lola Mora, ustedes saben que hizo su experiencia en Roma. Y Roma es una ciudad que vivió muchos periodos de la historia del arte, pero lo que más impactó en Roma es el barroco, por las reformas urbanas que establecieron los papas. Entonces, encontramos la influencia de la Grecia helenística en el barroco y en la escultura de Lola Mora. Gracias. 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 Gracias.